Hola amados y magas, espero que se encuentren de lo mejor y que estén preparados para continuar con nuestras aventuras en Super Mario Bros. 3 Mix. Después de pasar 7 mundos increíbles, hemos llegado por fin al mundo de Bowser, muchachos. Y no perdamos más tiempo, comencemos de una vez con el primer nivel que tienes para mí, Bowser. Unas llanuras oscuras. Uy, se me lenteó todo. El primer truco de Bowser, lentearme el juego y hacerme perder mi hongaje. ¿Por qué eres así, Bowser? Hay que estar preparados porque el rey de los Koopas va a usar todas las triquiñuelas, muchachos. Tengo que ir con cuidado. Hasta ahora nada excesivamente complicado, se vuelve a lentear. Bowser una vez más, haciendo de las suyas acá. El pequeño Auri. ¿Podré entrar aquí tal vez? No puedo, una pena. Una verdadera pepepe pena. A ver acá, tampoco. Yo quiero conseguir todas mis moneditas de estrella Auri, ya se comienza a lentear esto. Cuidado Pepito, cuidado Luis. Y sí, vamos a entrar a nuestro Tu Auri, a ver qué hay acá. Uy, nuestra primera monedita estrella Auri, muchachos. Y al parecer no la puedo alcanzar. Necesito a Tanuki Sil para alcanzarla. Tengo que venir hecho un Tanuki. Me voy a suicidar, voy a agarrar mi traje de Tanuki y regreso para conseguirla, muchachos. Luigi Mapache está listo para la diversión. Vamos a llegar a donde nos quedamos hace un rato. Pepe el Mapache. Pepe el Mapache. Acá está el Tu Auri, el Tu Auri indicado, entremos. Monedita estrella Auri, wow, sí que se lentea. Por aquí creo que hay demasiadas cosas. Vamos a liberar un poco de memoria agarrando unas cuantas moneditas. Y ahora sí, el juego está más rápido. No, tampoco. Está un poco loco esto, ¿eh? Ya, ya está. Mi primera monedita estrella Auri, vámonos de aquí. Ah, demasiados personajes en pantalla. Vamos a asesinar unas cuantas tortugajes. Y acá por arriba tal vez hay algo. O tal vez hay algo en estos cubines. Una plantita que me lleva al cielo tal vez. O simplemente soy loco, veamos. Uy, 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 nada. Nada, muchachos. No vayas a perder a Tanuki Sil, por favor. Lo perdí. ¡Perdí a Tanuki Sil! ¿Por qué eres así, Pepe? Ah, qué desastre. Todo por gusto, ya. Vámonos, Pepe, ya. Vámonos, estoy muy molesto. Estoy muy molesto contigo, Luis. Uy, una estrellita. Se nos va al vacío. Casi se nos va, pero no. Ahora, Luisín, no creen nadie, ¿eh? Asesina a grandes y a pequeñauris. Estos cubos morados son los que están lenteando el juego, ¿se dan cuenta? Todo se pone más lento. Uy, cuidado. Vamos a ver si podemos entrar en alguno de estos tubinis. Parece que no. A ver, con calma, Luis Hiberto. Uy, la segunda monedita estrella, Uri. Qué bonito. Por acá habrá algo escondido. Ajá, una vidiña y ya no hay nada más arriba. El checkpoint. Bastante largo este... ¡No! Mi flor de fuego. Bastante largo este nivel, ¿eh? Bueno, tenía que serlo. Es el mundo ocho, ya. Uy, puede entrar este tubauri. ¿Qué hay acá? Uy, la otra se casi me mandan a la muerte. Ah, este nivel te quiere sorprender a cada momento. Parece que ya lo estoy pasando con mis tres moneditas estrella, Uri. Corre, 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 corre. ¡No! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Qué complicado esto! ¡Ah! ¡Corre, Luigi! Por favor, ya termina. Por favor, ya termina. Uf, eso estuvo cerca, muchachos. Ah, estuve a punto de morir y perderlo todo, pero ya está. Primer nivel de Bowser completado. Y entremos al segundo. Pequeñín voy a entrar. Vamos a medir primero. ¿Quién se dan cuenta que ya casi no me dan power-ups para Luigi? Ya no me dan estrellas. No me dan pingüinajes. No me dan ni siquiera flores de fuego. Poquísimas. Muy pocas. ¡No! Tenía que llegar con la estrella ahí. Bueno, vamos a entrar. De hecho, es un conejauri, creo yo. Creo que el conejauri es un buen candidato para este nivel. Vamos, conejín. Estoy guardando mis pingüinajes. Ya los voy a utilizar. Tranquilos, muchachos. ¡Ah! ¡No! ¡No! Conejín, no. No merezco nada. Merezco entrar, pequeñauri. ¿Qué tal desperdicio de un conejal saludable, hermoso? Estaba listo para la aventura de ese conejito. Y simplemente dije, no, conejito, suicidate. Lánzate al vacío. Pásala mal. ¡Ah! No llego a la plantita. Vamos a agarrar un tanuquiciento ahora. Estoy desperdiciando todos mis ítems, pero bueno, ya estamos en el último nivel, muchachos. Tenemos que aprovechar todos los ítems. ¡Apúrate, apúrate! Vamos a ver si llego. ¡Ah! Ya metí la pata. Ya metí toda la pativilca. Vamos a ver si lo puedo... Lo puedo matar. ¡Ya está! ¡Qué bueno! La última moneda estrella. La última del nivel al comienzo. Está extraño esto, ¿ah? Me da mucha curiosidad este nivel. A ver qué hay por acá. ¡Cuidado! ¡Cuidado con tanuki! ¡Ah! Esto está bien loco. No, ya lo perdí. Ya lo perdí a mi tanuquicil. Una pena, muchachos. Vamos a seguir bajando. ¡Ahí está! ¡Ahí está la segunda moneda estrella! No la pierdas, Luisín. La primera moneda estrella, mejor dicho. Por favor, un ítem. ¡Qué complicado está esto, ¿ah? Está bien complicado. Ahora tal vez algún cubito escondido acá. ¡Nada! ¡Nada para Pepe Luis! Y ahora, muchachos, tengo miedo. Tengo miedo y lo peor es que ni siquiera me dan un pequeño hongaje. Dame un hongaje. Solo un hongaje. No pido más que un hongaje. Por favor, juego, ten piedad. Y regámalame un buen hongaje. A ver, acá qué hay. Tengo miedo. Luis escala. Muy valiente, Luis, ¿eh? Muy valiente. Yo si fuera él estaría completamente asustado siendo un pequeñauri en este nivel de locura. A punto de encontrarme con el gran Bowser. Que hay por acá, no hay nada. Cuidado, Luis. Realmente es un laberinto este nivel, ¿eh? Un Shy Guy ahí. Los extrañé, Shy Guys. Desde el mundo 2, que no aparecían, creo. Hola, Shy Guycito. A ver, si me das un caminito acá. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. De nada, Luis. Sí, de nada. Sigo escalando yo. Ah, no voy a llegar, ¿eh? No voy a llegar. Voy a tener que tomar vuelo. Ya está. Uy, la moneda estrellauri. Moneda estrellauri. Me espera la moneda. La moneda estrellauri. Qué rico. Me encanta mi moneda estrellauri. Cuidado. Cuidado, Luis. Cuidado, por favor. Ya tenemos todo lo que necesitamos, Luis. No te vayas a morir. Ah, sí, tranquilo. Encima de este Shy Guy, ¿qué haces ahí, Luis? Sí, bájate de ahí. Shy Guy, te he elegido. Para que mandes el primer saludo del video. ¿Qué más quieres, hermano? Oh, oh. Gracias por el honor, Pepito. Gracias. El primer saludo del video va para Game & Watch, el rey de las 2D. Que me da una gran lección de vida. Me dice que cada vez que pierda un pingüinaje o un boomerang, lo deje ir. Si es que los amo. Es un gran consejo. Lo tendré en cuenta, hermano. Y ahora vamos a seguir por acá. Dios mío. Dios mío. Estoy otra vez al comienzo del nivel. ¡No! Perdí. Perdí todo lo que había hecho. Muere, desgraciada. Dame mi monedita estrella Uri. Esta parte es horrible. Ya me quitaron todo. Soy pequeña Uri de nuevo. No puede ser. No te dan ni siquiera un miserable hongo en este nivel. Muchachos, el juego me está destruyendo. Voy a tener que entrar con mi tanukisil. Y ahora sí, 100% concentrado, muchachos. No hay lugar a errores aquí, ¿ah? Y ahora sí soy tanukisil aquí. No lo he perdido. ¡Ya lo perdí! ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? ¡Ah! Y me hice pequeño. Estoy loco, estoy loco. Estoy simplemente loco. Una verdadera asquerosidad a este nivel. Aparece que las 99 vidas me van a servir después de todo, muchachos. Yo que me burlaba. ¡Ah! Cuidado. ¡Ah, no! ¡Oh! Esta parte, esta parte. ¡No! Van demasiado rápido esas pelotas. Tranquila, pelotille, we. Me morí. Ya soy donde me quedé la otra vez. Ahora soy grande. Así que espero poder pasar esto. ¡Corre! Cuidado. ¡No! Me dieron. Ya, por favor, por favor, por favor. Que ya esté el final. Un checkpoint. Recién el checkpoint. Pero bueno, me va a servir y bastante, muchachos. Me ha dado mi hongaje el checkpoint. ¿Y acá qué hay? No puede ser. No puede... ¿Vieron cómo desapareció mi boomerang seal otra vez? ¿Qué glitch del demonio realmente, ah? A ver, vamos con cuidado acá. Creo que no era el camino correcto o sí. Hay una puerta ahí abajo. Ya me quitaron mi hongo. Si tuviera boomerang seal, nada de esto hubiera pasado. Cuidado, Pepe. No sé ni siquiera a dónde estoy yendo. No sé si la puerta de abajo es el camino correcto. Y ahora, dame este hongaje. Dame este hongaje. Estoy perdiendo los papeles, muchachos, con este nivel. Me está sacando de quicio esos glitches que hacen que desaparezcan mis ítems. ¿Cómo es posible? Vamos a entrar a esta puerta. ¿Qué es esto? ¿Cambió a mundo de Mario 2? Se volvió loco. El juego enloqueció. El juego enloqueció. Los papeles perdió. A ver, vamos a ver hasta dónde me va a llevar esto, por favor. Dame alegrías, nivel. Dame unos cuantos hongajes, tal vez. Gracias. Gracias de corazón, hermano. Te agradezco. Cuidado. Vamos a lanzar ese tortugómetro. Uy, una estrellita. Qué bonito. Qué bonito. Menos mal que entré a esta puerta. Y ahora puedo subir hecho un loco con mi estrellaje. Fuera de aquí, desgraciados. ¡Acá hay otra! Hermoso. Parece que tengo que mantener las estrellas. Sí. Qué belleza. Me encanta esto. Vamos, apúrate, Luis. No vayas a perder tu estrellómetro. Acá, 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 acá. Qué rico. Vamos, Luisito. Apúrate con tu estrellaje. No la pierdas, hermanito. Sí. Ya está. Creo que ya lo pasé, ¿ah? Un poco más de Mario 2. No cantemos victoria todavía. Vamos a ver. ¡Ya está! Ya está pasadito. ¡Qué nivel de locos, muchachos! Pero lo hemos conseguido. Mundo 3 ahora. ¿Qué nos va a esperar aquí? Uy, un mundo que avanza solo. Estos son de locura. Este nivel me recuerda mucho al cuarto nivel del primer mundo de Mario 3. Es más, creo que está inspirado en ese, ¿ah? Un nivel bastante complicado era. Yo nunca entraba a ese nivel en Mario 3 porque prefería irme al mundo 3 para abrir el camino del hongo. Como no era obligatorio pasar el nivel 4, casi nunca entraba. Con Tanukisil creo que las pozas pueden ir bien, ¿ah? Se va para el cielo esto ahora. Tenemos que subir rápido. Cuidado, Luis. Tanukisil. No sé qué haría sin Tanukisila. Acá también podría servir mucho el Conejauri. Se suicidó del Dry Bones ahí. Se tiró al vacío. Está bien deprimente ese nivel, ¿ah? Con la musiquita. Todo negro. Bowser realmente ha hecho de las suyas aquí, ¿ah? Se está haciendo sufrir Bowser's Sil que hay por acá. Cuidado. No te vayas a suicidar, Tanukisila. Anda tranquilo, hermano. Anda tranquilo. No enloquezcas, por favor. Ya pasó esta parte, parece. Bueno, conseguí la primera monedita estrella. Uri, al menos. ¡Uy! Ahora estoy en el cementerio de Boos, muchachos. Completamente apagado. El único que brilla aquí es Tanukisil. Y ahora prendimos la luz. Vamos rápido, Tanukisil. No pierdas mucho tiempo. Parece que cada nivel del mundo de Bowser está inspirado en uno de los mundos que acabamos de pasar. Este es el mundo 3, el cementerio de Boos. Y este boomerang Sil para disfrutar magos y magas. ¿Qué pasó, fantasmagóricos? ¿Qué pasó, fantasmil? La pasan mal. Uy, un hongaje. Ah, no. Es una vida, seguramente. No la quiero. Vamos. Vamos con cuidado. Acá está la tercera monedita estrella. Uri, ya. Es mía. La tengo en mi poder. Uy, ese salto está peligroso. ¿Ya lo pasé? Ya lo pasé. Bueno, bastante más fácil que el mundo 2. ¿El cuarto mundo qué era? No me acuerdo bien. De Yoshi. La isla de los dinosaurios. ¿Cómo me voy a olvidar de ti, Yoshisil? Parece que estamos ahora en el mundo inspirado en Yoshisaurio. Te extrañé, Yoshi. ¿Te he extrañado, de verdad? Mucho te extrañé, hermanito. Y ahora estamos juntos de nuevo. Vamos a divertirnos, pues, Yoshisón. Yoshi y Luigi. Encima Luigi y Boomeranzil. Pasando una gran aventura. El mundo está un poco oscuro. Da un poquito de miedo. Nadie lo va a negar. Pero Yoshi está tranquilo. Sabiendo que está en compañía de Luigi. Y Luigi también se siente tranquilo. No. Perdí a Yoshi. Perdí a Boomeranzil. Los perdí a todos, muchachos. Pero acá está de nuevo Yoshi. Esperándonos con un hongaje. Listo para disfrutar. ¿Qué traje me darán en este nivel? Vamos, Yoshisito. No te vayas, Yoshisito. Te necesito. Tranquilo. ¿Qué tal jugadón esa con Yoshisil, ah? Todo está fríamente calculado. Pues, muchachos. Una florcita de fuego la tomo. Acá tomo cualquier cosa, muchachos. De verdad, porque estos niveles están realmente de locura. A ver, acá se van a salir pescados. Seguro, ya sabía. Yoshi. Tranquilo. No te aloques. Qué rico cómo me lo comí ahí. Al pobre pescadauri. Yoshisil, ni se te ocurra escapar, Yoshisil. Te necesito en esta aventura. No me abandones. Nuestra segunda monedita estrella auría. Gran trabajo de Yoshi, ah. Se merece un verdadero aplauso el Yoshisil. Acompáñame, Yoshi. Creo que no lo puedo llevar. Voy a tener que abandonar a mi compañero. Pero antes de abandonarte, Yoshi, quiero que tengas el honor de mandar el segundo saludo del video. Hazlo por mí, Yoshi. Pero por supuesto, Pepecito, te extrañé mucho. Y extrañé a todos los magos y magas. El segundo saludo del video va para Danny87retrogamer. Que dice, Pepito el maguito juega un jueguito con todos los muchachitos, dice. Saludos desde Perú. Tengo pensado jugar algún juego con todos ustedes, muchachos, por internet. Ya lo voy a anunciar más adelante, así que atentos al canal, ¿ah? Que si quiero jugar con ustedes, no te preocupes, campeón. Y te mando, por supuesto, un gran abrazo. Y ahora estamos en el cielo, muchachos. Hemos dejado atrás al buen Yoshisil. ¿Qué pasa? La Kitusil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo flor de fuego, hermano. Llegó el Boomerang Sil. Mi segundo traje favorito después del pingüinaje. Ah, me encanta este traje. Eh, cuidado, no, cuidado, cuidado. No lo pierdas, no lo pierdas. Vamos a aprovechar el Boomerang Sil para agarrar esta monedita estrellauri. Ya, es mía. Ya, hasta ahora estoy coleccionándolas todas, ¿ah? Uf, uf, lo pasé. Pensé que me había muerto por un segundo. Ahí está, muchachos. Cuarto nivel pasado. Y ahora nos vamos al nivel inspirado en el mundo del desierto. La Esfingesía Marrón o Gris, mejor dicho, una Esfinge Gris triste. Todo es triste en este nivel. Y otro Boomerang Sil para disfrutar. Hay una Plantauri. ¿A dónde me vas a llevar? Plantómetro. Hay un Pou aquí, ¿ah? Ay, cuidado, cuidado. Vamos a aplastarlo. A ver, vamos a apurarnos a ver si encontramos algo con el Pou Sil. Parece que no hay nada, ¿ah? Parece que no, porque ya bloqueé el camino. Tenemos que continuar nada más. Realmente tétrico este nivel, ¿ah? Gris, pálido. No hay felicidad para Luigi. Luigi Boomerang Sil, no la hay. Por acá abajo, presiento que está mi segunda monedita Estrellauri. Yo la vi, ¿ah? La vi y no me equivoqué. Dámela, dámela, Esfingesil. Dámela, por favor. Te lo pido, por favor. Muchísimas gracias, Esfingesil. Por esta riquísima monedita Estrellauri. Cuidado, Esfingesil, no te aloques. Uy, a este nivel está bien generoso con los Power Apps, ¿ah? A ver, Esfingesillas, tranquilas. Tranquilas, relájense un poco. Ese Boomerang está loquísimo. Mírenlo cómo te percibe por todos lados. Uy, ya esta parte está buena para conseguir... ¡No! Perdí a mi Boomerang Sil, pero bueno, ya. Al menos conseguí mi tercera y última monedita Estrellauri. Y ahora vamos a ver, cuidado. Las arenas movedizas acá. ¡No! Un cubito troll. Ya está, lo pasé. Uy, me parece que tiene una salida secreta. No me puedo ir sin descubrirla. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? No nos podemos ir. Ese cubito misterioso... Podría esconder algo, ¿ah? ¿Podría esconder algo? Cuidado, cuidado. Esfingesilla. No teme aloques, muchachona. Tranquila nomás. A ver... Y esta plantauri... ¡Una flecha para la izquierda! ¿La vieron? ¿Vieron ese flechín? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¡Ah! Ahí hay algo. Ahí hay algo, muchachos. La flecha de monedas no se equivocaba. Parece que tenemos que tomar vuelo aquí. ¡Ah! Vamos a tomar todo el vuelo posible. ¡Corre, Luisín! ¡Ya está! ¿Y esto? ¡Ah! Estrellita. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ajá! Complicada la salida secreta. Lo encontré, lo encontré, muchachos. Nos vamos al último mundo secreto. Me parece que ya es el cuarto, porque son cuatro llaves que hay que coleccionar. Ya conseguí las tres primeras. Presiento que va a ser un nivel realmente complicado, muchachos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es esto? Parece un nivel aterrador. Pero soy Boomerang Seal. No tengo tanto miedo. Perdí a Boomerang Seal. Tengo mucho miedo. Una plantita de fuego. No soy tan contento con ella. Pero a nada, muchachos. Aquí voy a necesitar toda la ayuda. Y la volví a perder. La volví a perder. Parece que es un laberinto este nivel. ¡Ah! Estoy loco. Estoy perdiendo todo. Ahorita me muero, muchachos. ¡Ah! ¡Qué laberinto para más horrible este, ah! Y aunque sea voy a necesitar un hongaje, porque si no, no voy a poder romper nada. Acá tal vez un hongaje. ¿Un hongaje para Pepito? Sí. Ya, con hongaje puedo seguir avanzando. ¡Cuidado con esas pelotas desgraciadas! Cuidado, pelotille, güey. Cuidado. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, pelotille, güey. Cuidado, no me asesines, por favor. Ya no importa. ¡Ah! ¡Ya mátala! ¡Muere, pelotaje! Esas pelotas creo que son uno de los enemigos más molestos de todo el juego, ¿ah? Ya ya conseguí la primera monedita estrellauri. ¡Qué desastre, muchachos! Ahora soy pequeñauri otra vez. Y siendo pequeñauri, las cosas no pintan tan bien, ¿ah? A ver, por favor, ten piedad. Juego, ten piedad de mí. Y regálame un hongaje. Por lo que más quieras, regálame un hongón. Por favor, dame esa alegría. ¡Juego! ¡Oh, esta pelotita desgraciada cae ya! Acá ha escondido un hongaje. ¡Nada, muchachos! No tiene piedad este juego. Pelotille, güey. Ya pues. Ya pues, hermana. Por favor, contrólate, ¿ah? ¿Qué hay acá? Acá sí me van a dar mi hongaje. Muchísimas gracias. Ya no lo puedo perder, ¿ah? No lo puedo perder porque si no me quedo sin las moneditas estrellauri que tanto quiero. ¡Ah! Esta pelota me sigue hasta los confines del espacio. ¡Muere, desgraciada! Ya creo que por acá está la monedita estrellauri, ¿ah? Por acá la vi. Por acá la vi. Esta otra pelota... ¡Ah! La segunda monedita estrellauri. Nos falta una más, muchachos. ¡Uf! No sé cómo me salvé de eso, ¿ah? No sé cómo me salvé. Pero me salvé. Y sigo siendo Luisito grande. Cuidado. ¡Ah! ¡Qué locura es esta! Dios mío. ¡Dios mío! ¡Corre! ¡Desaparece, pelota! Me sigue. Me está persiguiendo todavía. Desaparece, por favor. Ya se fue. Y ahora la última monedita estrellauri. Creo que está por acá, ¿ah? Por ahí abajito. Ya soy Luisín de Flor de Fuego. Eso me gusta. Me gusta mucho. Corre, 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 corre. La agarramos y nos vamos corriendo para que no nos pareciera esa pelota. Vamos a decir tu, Bauri. Por favor, dime que ya lo pasé. Por favor, dime que ya lo pasé. Pelotinas, por favor. Dejen a Pepe Fuego. Tranquilo. ¡Ya está! Pasado el nivel secreto. No fue tan complicado como creía. Ya tengo las cuatro llaves. Que entiendo son para abrir el camino de los niveles secretos, muchachos. Tranquilos, que ya lo vamos a ver. A ver, ¿qué dice este tortugón? Dice que esquive las bolas de fuego para colectar monedas y conseguir una llavecita. Vamos a hacerte un minijuego. ¡Uy, uy, uy! Eso está bueno, muchachos. Hay que conseguir monedas. Dámela, dámela. Está fácil, está fácil, está fácil. Está facilito. Dame una más. ¡Ya está, muchachos! Nada complicado y bonito. Divertido, ¿eh? ¡Buen trabajo! Gracias, muchachos. Ya tenemos como mis cuatro llavecitas. Mundo seis ya. Estoy a punto, a punto. Dos niveles más. Y llegamos al castillo de Bowser. Y acá está. El nivel inspirado en los piantísimos. A ver, piantisil. A ver, piantisil. Mi monedita estrellauri. ¡Uy, conejín! Ven, conejín. Acompáñame en esta divertida aventura a través del mundo de Super Mario Sunshine. Por favor. ¡Qué gran conejildo este! ¡Ah, me encanta! ¡No! Perdí la monedita estrellauri. Bueno, ya volveré en otro momento a recuperarla, muchachos. ¡Una pena! Y ahora estamos en el nivel de los bloquecitos. Dije que eran Legos en el video que tocó uno de estos niveles. Pero no, ustedes me corrigieron. Y me dijeron efectivamente que es un nivel de Super Mario Land 2. Inspirado en uno de los niveles de Super Mario Land 2. Ese juego es hermoso. Creo que pronto le voy a hacer una serie también a ese jueguito, ¿eh? A ver, cuidado. Luisín orejudo. Vamos con calma. Un poco peligroso. Quisiera encontrar... ¡Ah! ¡Ya me quitaron a las orejas! Este bombastic desgra... ¿Qué estoy haciendo? Estoy loco, muchachos. Estoy completamente loco. Ahorita me muero. Ahorita me muero. Este... ¡Mua! Suicídate por fin, desgraciado. Te tocaba morir a ti, Gumbil. Ese que tira a sus hijitos son un problema porque cuando te agarran los hijitos no te dejan ir, ¿eh? Te agarran y te jalan a la muerte. ¿Qué hay por acá? Dice que hay algo arriba aquí. A ver, ¿hay algo? No hay nada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Se me pasó la oportunidad, muchachos. Creo que ahí estaba la última monedita estrellauri, probablemente. Sí, ya lo sabía. Bueno, volveré. Volveré en algún momento para conseguirlas. Bueno, no me pude contener. He regresado a este nivel simplemente para conseguir las moneditas estrellauris. Así que tranquilo, muchachos. Ahorita las agarro todas. Ahora sí, muchachos. Nivel 7. El último nivel del mundo de Bowser. Inspirado, por supuesto, en la hermosura de Super Mario Galaxy. Se me fue el hongaje. Se me fue el hongaje. Comenzamos realmente mal, muchachos, ¿ah? A ver qué hay por acá abajo. Yo ya conozco esta mecánica. Ahí está mi primera monedita estrellaurisil. A ver... Ya me maté. El hongaje debe ser mío. No te vayas, hongaje. Acá todos somos amigos hongosil. Vámonos por acá, que es más fácil, creo, de controlar. ¡Ah! Igual me muero, muchachos. Pero bueno, lo valió. Lo valió por la monedita estrellauri. Parece que todos son asteroides. Acá por acá arriba habrá algo. Simplemente hay tubos. A ver, entremos. No puedo entrar a este tubo. Tal vez en el de abajo sí pueda. A ver, Luis. Funcionó muy bien la mecánica ahí. Muy bien la mecánica. Y ahora sí voy a tratar de conseguir esta moneda estrellauri sin que me quiten mi hongaje. Me lo quitaron. Este tubo de abajo me lleva a algún lado. Ajá, este tubo sí funcionaba. La segunda monedita estrellauri, muchachos. Qué bonito. Qué bonita la musiquita. Me encanta. Ya acá no hay nada. Ya vámonos de aquí. Una locura esto. Ya salí por el de arriba. Ya tengo dos moneditas estrellauri, ¿eh? Parece que no es tan largo este nivel. La mezcla hermosa entre el fuego y el hielo. Llega mi checkpoint. ¡Ah! Debí agarrar primero el checkpoint para que me dieran el ítem. ¿Vieron eso, muchachos? Me troleó. El juego me troleó. Acá me voy a morir si es que salto por ahí. Cuidado. ¡Ah! Se puso de cabeza. Ya entendí. Se puso de cabeza. Vamos a usar la gravedad a nuestro favor. Esta parte sí que está complicada porque es difícil, ¿eh? Es difícil calcular los saltos cuando el Luisín está de cabeza. Cuidado, Luisómetro. A ver, por aquí abajo hay algo, Luisín. Tal vez la tercera y última monedita estrellauri. Así es. Ya tengo las tres moneditas estrellauris. Una flor de fuego de regalo. No la rechazo. La necesito, es más. Y ahora sí, vámonos de aquí. ¿Qué hice? ¿Cómo voy a morir así, pues, muchachos? ¿Cómo? ¡Y otra vez! ¡Me volví a matar! ¡Ah, no! ¡Ya! Pensé que me había muerto, ¿eh? Pensé que ya... Y me iba a volver loco. Dime que ya lo pasé, por favor. Sí, ya lo pasé, muchachos. Todos los niveles del mundo de Bowser finalizados. Y ahora estamos a punto de entrar a su castillo. No sé si va a estar Bowser Jr. También es probable que sí. Pero antes de entrar a esta locura, voy a mandar el tercer saludo del video. Que va para el gran Fabián Paredes. Dice, like si quieres que Pepe complete el mundo 8. Vistiendo del pingüinaje. Tus deseos son órdenes, hermano. Vamos a tratar de pasar esto con el gran pingüinil. A ver, pingüinaje, por favor. Con calma, pingüinaje. Tengo que cuidar este pingüinaje. Estoy en un lugar lleno de fuego, de cañones. No se ve fácil esto, muchachos. No se ve fácil, pero confío en que pingüinil va a hacer las cosas bien. No estoy apretando nada, si se dan cuenta, porque no quiero ningún otro ítem. Simplemente quiero a mi pingüinaje y lo quiero ya. Estoy congelando todo. He hecho un loquísimo. Fuera, fueguito, fuera. Congélate con el pingüinaje. El pingüinaje está loco. Está suelto en plaza. El pingüinaje no cree en nadie. Está asesinando a los fueguitos. Perfecta la sugerencia de Fabián. Sirve mucho el pingüinaje en este nivel. A ver, pingüinaje. Tranquilo, pingüinil. Por favor, no te vayas a morir, pingüinón. No hay nada aquí. Pero tal vez en este trotubauri. Nada para el pingüinaje. ¿Qué pasa, esfingesil? ¿Qué pasa, esfingesil? Tranquila nomás. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pingüinaje, por favor, por favor, por favor. Tengo miedo. No despiertes, esfingesil. Despertó. Despertó. Ahí está mi monedestrellauri. La primera. Pingüinaje. ¡No! Perdí al pingüinaje, muchachos. Lo perdí. Las esfinges me lo quitaron. Todo por la primera monedestrellauri. Este castillo, muchachos, está de locura. El laquito me persigue. No tengo cómo neutralizar a sus espinudos. A ver acá, ¿qué me vas a regalar? Por favor, bumeranzil. Te necesitaba, bumeranzil. ¡Uy, miren esta belleza! Estamos entrando al castillo de Bowser. Me recuerda un poco a los juegos de Castlevania. Cuando entras al castillo de Drácula siempre es así. Como que el puente, que se abre el castillo y luego entras. Y está pasando lo mismo acá. Parece que ya estamos cerca. A las puertas del castillo. Al menos eso creo. Uy, un Hammer Bros gordito. A ver, Hammer Brosito. No, me desapareció mi bumeranzil. ¡No! ¡No! No sé qué está pasando. ¡Ah! Ya me lo quitaron. Ya me lo quitaron, muchachos. Bueno, pero ahora vamos a entrar ya al castillo. Acá está el castillo. Ahí está el checkpoint, muchachos. Me devuelven mi bumeranzil. Muchas gracias. No, pues Pepe. Pensé que se iba a quedar arriba. ¡Ah! Qué desastre, muchachos. Qué pena. ¿Qué hay por acá arriba? Por acá arriba hay algo, ¿ah? Lo presiento. Creo, creo que aquí hay una... ¿No? Qué raro. Pensé que habría una plantita para ir al cielo. Pero parece que no. ¡Ajá! Bloquecitos escondidos para Luisín. Y acá creo que ya puedo llegar. ¡Ah! Voy a tener que tomar vuelo. Pero sí llego, ¿ah? ¡Uh! Ahí estaba el otro bloquecito. No está tan difícil esto. ¿Qué hay acá? No hay nada. Una vida. Todo esto para una miserable vida. Juego. ¡No! Despertó la... ¡Uff! La tortuga. Despertó muy rápido. Es una verdadera locura. Hay dos caminos. Uno por arriba. Creo que me voy a ir por arriba. Presiento que arriba está mi segunda monedita estrellauri. Lo presiento, muchachos. Vamos a ver. Vamos a ver si no me estoy equivocando esta vez. Cuidado con los thumps. No hay nada otra vez. Hay un signo de interrogación ahí. ¿Qué significa esto? Luis está pequeñín y está asustado. No lo vamos a negar. Pepe y Luis estamos asustados, muchachos. Cuidado con los fueguitos que pueden salir de un momento a otro. Todo bien. Todo perfecto. Saltamos acá. Y acá. Y acá me dan mi hongaje. Lo necesitaba esto en gocita. Lo necesitaba realmente. Pero antes de irme, muchachos. Sé que puede ser una locura lo que estoy haciendo ahorita. Pero quiero ver si hay algo escondido por acá. Ahí hay algo, ¿ah? Ahí hay algo, muchachos. La pregunta es qué. ¿Hay bloques escondidos para llegar? No encuentro ninguno. Probablemente esté la segunda monedita estrella Auri ahí. Tendré que dejarla por ahora. Entremos ya a nuestro tubauri. Y hemos vuelto a la superficie, muchachos. Esta probablemente sea la tercera monedita estrella. La segunda. O sea, no me he salteado una. ¿Qué hace? No hace nada. Parece que hay que entrar al tubo nuevamente. A ver, a ver. ¿Qué has abierto? Algo debe haber hecho este... Este pousito. ¿Pero qué? Es la pregunta. Extraño esto. Ajá. Ahí está el tubito. Después de todo, tenía sentido este cuartito de acá. Vamos a correr. Corre, Luis. ¿Por qué eres así, Luisín? ¿Por qué eres así, hermano? Y acá te iban a dar tu merancil. Seguramente metiste la pata de la forma más estúpida, Luisín. Uy, cuidado. Cuidado, Luisín. Acá arriba está la tercera monedita estrella Ori. La quiero y la quiero ya. Dámela a nivel de Bowser. Y ahora sí. Vamos a pasar esto, muchachos. Vamos a punto de pasar este juego. ¡No! No puedo enfrentarme contra Bowser. He hecho un pequeñauri. Me va a eliminar en tres segundos. Y ahora cómo pasó esto, muchachos. Y ahora cómo pasó esto. Ya. Tuve miedo. Los Hammer Bros son un enemigo formidable en estos juegos. Acá arriba hay algo. No hay nada. Uy, se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo. He pasado mucho tiempo aquí. Aplasta esto y corre. ¡Ah! Dios. Me estrella. Ya corre. La música está loca. ¿Y ahora dónde debo ir? ¿Dónde va a aparecer? ¿Dónde va a aparecer? No. No. Cuidado. Se me acaba el tiempo, muchachos. ¿Cuánto tiempo me queda? 72 segundos. Está pasando muy rápido el tiempo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? Que se ha activado. Acá. ¿Cuál? ¿Cuál se abrió? ¿Cuál se abrió? Es este, ¿no? Es este Tuvauri. Por favor, dime qué es este. Sí. La música está loca. Ahí está Bowser. Rápido. No tengo mucho tiempo. Bowser. Bowser está aquí. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer que rompa el suelo. Bowser, ya. Suicídate. Suicídate. Está loco. Está loco. Ya. Son tres golpes. No me va a alcanzar el tiempo. Me quedan 30 segundos. Solo 30 segundos, muchachos. Ya me hizo pequeño. Ni siquiera salté a tiempo. Ya. Golpéate. 20 segundos. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya. Dispara tu fuego. Dispáralo. 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 Mátate. Por favor, por favor. Sigue vivo. Ya. ¿Se murió? ¿Lo pasé? Creo que lo pasé, muchachos. Con 7 segundos en el tiempo. Escuchen esa musiquita de la victoria. Pepe y Luigi. Lo hemos conseguido, muchachos. Hemos pasado este hack de locura. Miren esa belleza. Así que la princesa fue rescatada y la paz regresó al reino champiñón y a la galaxia. Miren esos tanduquisiles volando. Está Mario, está Luigi y está Toadcito. Qué hermosura de hack, muchachos. De verdad que creo que es probablemente el mejor hack que he jugado en mi vida, de verdad. Me ha dejado impresionado el nivel de detalle que han metido en cada mundo. Una belleza, muchachos. Una verdadera, verdadera belleza. De verdad que se los recomiendo a todos los que tengan oportunidad de jugarlo. Y sé que muchos han dicho que no quieren que la serie termine, así que tranquilos. Les tengo una sorpresa, muchachos. Esto va a continuar porque hay un mundo secreto. Hay un mundo cero que se desbloquea cuando consigues todas las moneditas Estrellauri. Me voy a dedicar a hacer eso ahorita para lanzar próximamente un nuevo video, muchachos. Con el mundo cero. Y acá está una última carta de la princesa. Dice, felicitaciones, héroes. Han derrotado a Bowser y han recuperado la paz en el reino champiñón. Sin embargo, han caído cometas de la galaxia y han causado efectos extraños en algunas áreas. Uy, muchachos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado con esos cometas? Vamos a ver. Tenemos que continuar siendo Luisín. No lo podemos abandonar al gran Luisín. Miren estos cometas, muchachos. ¿Qué es esto? Además del nivel escondido, parece que hay unos cometas secretos acá. Tranquilos, que eso lo vamos a dejar para el próximo episodio, muchachos. ¡No se despeguen de esta hermosura! Como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Ya saben, si les gustó, déjenle un hermoso pulgar arriba. Un comentario para saludar. Voy a estar saludando a tres personas por video, como siempre. Y no se olviden, por supuesto, de suscribirse al canal. Pepe lmado se despide y ya nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Muchas gracias!